Aquí, mirete un poquitico, ay, ahí está, y ahora las cosas tuyas aquí. Eres un monstruo, te lo tengo que decir, eres un monstruo. ¿Te hago de todo? Es un maestro. No, yo hago de todo, es que si no haces, es que no puedes pagarlo, cada vez que alguien quiere hacer esto, la gente se cree, oh, stop, espérate, déjame poner stop. Muy buenas tardes, mi nombre es Eloy Cepero, soy el director del Instituto Cubano y Cubano-Americano de la Universidad de Miami, y hoy tengo conmigo a Sidney Reyes, un gran pianista y músico y compositor colombiano, que vino a Miami en el año 62, y el cual hemos elegido para ser parte de las grandes leyendas musicales, y como ustedes verán, ahí tiene su medalla que ya se le otorgó, y vamos a entrevistarlo. Buenas tardes, Sidney, cuéntame, ¿dónde tú naciste? Buenas tardes, Eloy. Bueno, un placer estar en tu programa, bueno, pues yo nací en una bella ciudad que se llama Cali, Cali, Colombia, Cali Valle, Alfredo Zadel de Venezuela, ¿cómo se llama? Sergio González, Sergio González de Cuba, ¿cómo se llama? Alberto Beltrán de Santo Domingo, el Negrito Patel, Carlos Argentino Torres, o sea, todas las naciones fueron grabadas, el folclore de todas esas naciones fueron grabadas. Y él lo produjo en diferentes shows. Sí, efectivamente, y nos devolvió a nosotros, a todos los latinos, nos devolvió nuestra música bien interpretada, bien tocada. Con buenos orquestos. Con unas orquestas fabulosas. Óyeme, aquí, dime algo de los chavales de España también. Bueno, eso... ¿Lo viste o compartiste con ellos? Sí, compartí, hoy trabajé en Cali, precisamente, cuando estaba empezando, conocí a los chavales de España, a Leo Heredia, a José Antonio, que era un gran cantante. Cantante español. Sí, español, todos ellos los conocí. Y aquí en Miami, precisamente en el Prilas, fue donde hicieron el debut ellos también. Ellos vinieron por primera vez a Prilas. ¿Cómo se llamaba? No, 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 ellos vinieron por primera vez a los violines. Ah, vinieron a los violines. A los violines. Imagínate. El primer cabaret que hubo aquí, cabaret, aparte del íntimo, el primero, era de Pepe Saumann. Estaba localizado en la 27 avenida de Norway, la 36ca. ¿Y se llamaba cómo? Johnny's 88. Johnny's 88, sí. Ahí estaban todos al elenco. Estoy hablando de... Y era bastante grande, ¿no? Sí, sí, bastante grande. Y era un lugar que no se podía ir en esa época. Porque era la gente prisa de esta vez. Sí, pero fue un éxito. Eso fue fabuloso. Oye, aquí tengo también que conociste a Orlando Contreras. ¿Cómo no? Era un amigo mío. Y tengo... Cada vez que yo hablo, por ejemplo, me hablan de personas como él, que tuve yo el honor y la alegría de conocerlos. Me robaron en mi apartamento donde vivía, me robaron toda la ropa, me llevó a su casa, a su apartamento, me abrió un clóset. Le dijo, coge lo que tú quieras. Sancó cinco trajes, cinco corbatas, cinco calzoncillos y me dijo... ¿Qué va? Eso no lo hace todo el mundo. Y me prestó los arreglos musicales de la orquesta, de sus arreglos, para que yo trabajara. Mira, a mí no se me olvida cosas. Oye, Julio Gutiérrez, lo conociste. Julio Gutiérrez. Tremendo, ¿eh? Efectivamente. Un gran compositor. Un gran... Arreglista también. Arreglista. Y acompañante. Los chos más grandes que hubieron precisamente aquí en... Miami lo hacía él allá en el... ¿Cómo se llama? En el Eden Rock. En el Eden Rock. Estuvo, efectivamente. Y también estuvo en Las Vegas mucho rato también. Muchos años también. ¿Sabes? Estuvo... Y recorrió los Estados Unidos porque él era un hombre... Un productor. Estuvo... Vivió mucho en Nueva York y creo que murió en Nueva York también. Sí, murió en Nueva York, sí. Oye, guau, tremenda gente. Álvarme, Kiki Villalta. Kiki Villalta. El pianista. Un gran pianista. ¿De dónde era él? Es cubano. ¿Cubano? Todo, todo... La mayoría... Ojo, dicho, toda la mayoría. No, no. Todos los músicos yo... Tuve la oportunidad de trabajar y evolucionar. ¿Él era pianista, no? Sí, era pianista. Muy bueno. Un gran arreglista y pianista. Fue el honor de conocer a Cachao también. Que trabajaba conmigo. Luis Cano. Luis Cano, un bajista. Sí, y el hermano. El hermano. Pablo Cano. Pablo Cano. Godínez también, el de allá en... Manolo Godínez. Manolo Godínez, allá en El Violinista. Él fue el que abrió el Copacabana en compañía del dueño de Copacabana. ¿Cómo se llama el dueño de la carreta? Ah, de la carreta. Sí. Tú dices... Bueno, Cachatóres, uno de los dueños de los violines también. Eran cuatro o cinco. Sí, era como cuatro. Oye, Onelio Pérez, lo conociste cuando vino de Cuba. Y entonces, cuando vino aquí, tuve la oportunidad de darle homenaje a todos ellos en nombre de... De Gaspan. Cuando Gaspan muere, ¿no? No, antes de... Antes. Estando con él... ¿Por qué se va para Puerto Rico? Efectivamente. No, y se fue a vivir a Centroamérica. Entonces yo me quedé haciendo... Porque él estaba en todas partes. Sí. Yo me quedé ahí en el show. Y a Onelio Pérez, a... ¿Cómo se llama? A todos los artistas, pero de los otros, todos los artistas que había. Lo llevaste a un show de televisión. Sí, efectivamente. Y entonces fue cuando también tuve el honor de juntarme con el pianista famoso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? ¿El Blanco, Negro? Negro, negro. Ah, está hablando... Facundo Rivero. Facundo Rivero. Facundo Rivero, el que hizo la composición de las cuatro mulatas de fuego en Cuba. En Cuba, ¿no? Y sacó... Y aparte de eso, era un gran director, un gran... Fue el que hizo, fue el que hizo a Olga, que yo, que me contó a Olga, que le dijo, ven, ¿qué tú haces ahí como al cuarteto de Isolina Carrero? Ven acá, que te voy a llevar aquí, te voy a probar en el club, en el Sierra. Y gustó, y enseguida empezó a trabajar como solista. Entonces trabajé con él precisamente, trabajamos de piano en el Impala, en un lugar que había en la primera del sábado. ¿Y qué? ¿Primera y qué? La primera y la 27 venía del orden. En el Impala. En el Impala. ¿Dónde está la funeraria ahora? No, ahora está Ángel... Ángel... ¿Cómo se llama? Repuesto de carro. Oh, los repuestos de carro. Angelito. Bueno, allí, eso era el Impala. Ahí estaba Mertas de la UCE, estaba Carlita Lastra, estaba un elenco. Y yo llegué con Facundo y trabajamos ahí en varios lugares hasta que hicimos el programa en Cinta con las Estrellas, lo llamamos a la televisión. Él y yo hicimos una sociedad y entonces empezamos a hacer la televisión en el Canal 40 en esa época. Y ahí teníamos dos horas de programa, y ahí fue un éxito inclusive, porque todos los cantantes, todos los artistas, tan grandes como los del Patria. ¿Cómo no? Sí, ahí está ahí, sí. Oye, aquí tengo también que... o conociste o acompañaste a Roberto Ledesma. ¿Cómo no? Es otra... Roberto, vecino mío, tremenda gente. Otra vez, no está así. La gente en Colombia pensaba que era colombiano. Te lo digo porque yo lo entrevisté dos horas en un programa que tuve yo con el presentador y Roberto Ledesma, y toda la gente le preguntaban en qué lugar en Colombia había nacido él. Le decían, no, yo soy cubano de Miami, lo que pasa es que yo, el centro de operación miro era Colombia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El romántico primero. El romántico primero, como le decían. Todavía es, para que lo sepan, todavía lo es. En la radiola no sale... Roberto Ledesma, el romántico, está siempre... Y Orlando Contreras. Y te voy a dar un... Si me permite, voy a decir un anhelos. Yo cantaba en Esprila, y él estaba cantando en los violines. Yo te estoy hablando de 1966. Ok. Y entonces vino Manzanero, de México, y viene buscando un intérprete para cantar sus canciones. Entonces yo tuve el honor que me lo presentó Guillermo Álvarez. Claro, también lo conocí. Que tenía una compañía Gema. Gema, récord. Y entonces me dijo, me dijo, mira, me gusta como tú cantas, me dijo Manzanero. ¿Me puedes cantar dos números míos? Le digo yo, con un placer. ¿Te acuerdas cuáles fueron? Aquel señor y el ciego. El ciego es el clásico. Ha visto cómo pierde su alemía. Eso es un clásico. Una fuente ya vacía cuando el agua le faltó, es la cosa más triste de este mundo. Así me siento yo, por ti, solo por ti. Sigue, sigue, sigue. Aquel señor, a quien compraba las flores que te daba, me preguntó por ti, que qué pasaba, que por qué no te llevaba. Me tuve que decir que no te veo más, que ya no sé de ti, que tú te fuiste de mí. No me pude mentir, pues las flores otra vez no le he vuelto a comprar. Qué lindo, guau. Este hombre es romántico, de verdad. Mira, estoy alisado. No se lo oía a nadie, no se lo oía a esta mujer. Entonces, oye, esto. Cuando llegué, él vino a verme, grabé con Pepe Delgado esos dos números. Esos dos números. Con Amber Heade, que era el que lo grababa. Con Amber Heade, claro. Y entonces, pero después a escuchar a Roberto Ledema lo llevó. Pero, y tenía que... ¿Y dónde estaba Roberto cantando? Estaba en los violines. Estaba en los violines. Pero no lo querían dejar ir porque el dueño, él era muy bueno. Era muy bueno, no. Y entonces, irse de ahí, de su show, tú sabes, para Nueva York. Sí, porque era impresión en Nueva York. ¿Cómo no? Y entonces, tenía que reemplazarlo a alguien. Pero el dueño de los violines no lo quería dejar ir. Y cuando, como yo hice allí un concierto con el ministro de Cuba, que es millonario, que me quería hacer una grabación, un contrato. ¿Quién era este cuento ahí? José Ángel Mendigutía. Ángel Mendigutía, claro. Entonces, fue miembro de... Fue uno de los grandes. Sí, fue. No, no. ¿Era músico también? No. Ah, no, era. Fue, estuvo en el gobierno de Batista. Pero le gustaba... La música. Él le gustaba, él hizo a Sandro, él hizo a... Una pila de gente. Vale, sí. Entonces, yo fui el que fui a reemplazar a Roberto a los violines. Para que él pudiera ir. Y hice para Nueva York. Y hice para Nueva York grabar, que fue un éxito. Cuando él grabó en Nueva York, todo el... No, no, no. Aquí el señor... No, a ver, no. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. No, yo dije, no. No, no, es que Roberto tiene las canciones... Un gran, un gran interés. No, no, es de... ¿Cómo se llama? Es una de las que más... Es mi hermano, déjame decirte. ¿Es vivo el secreto aquí? Sí. Es muy secreto aquí. Bueno, un saludo para... Sí, ahorita lo vamos a llamar por teléfono. Oye, en televisión, ¿qué más hiciste aquí? ¿Fuiste a muchos programas en televisión? Sí, estuve en el programa El Chavo Gigante. Ah, sí, estuviste el chavo, ¿eh? Sí, estuve con... Había un programa de televisión que Armando Rodríguez... Ah, coño, Armando era lo más grande que había aquí en la televisión. ¿Vive todavía? Sí, ¿no? Bueno, pues yo hice... Está viejito, ha tenido problemas en... Yo hice muchos programas... Con Armando. El show de Armando Rodríguez se llama. Y yo hice muchos programas y precisamente para todos los damnificados, porque yo fui a propósito. Yo fui misionero también en medio de mi vida, ¿no? Quiero hacer un comentario. Sí, 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 hazlo todo. Porque son cosas en la vida que... Que uno hace y que hay que dejarlo grabado. Efectivamente. Y entonces, cuando tú haces una cosa importante, porque para mí era importante que los niños que llegaron de Cuba tuvieran en las crismas un juguete. Porque no tenían dinero. Y aquí estaba todo el mundo en la fuaca. Entonces, yo vengo de una familia de 10 hijos, 5 hombres y 5 mujeres, pero desde niño. Y tuve mis juguetes. Y esa inspiración nació en mí cuando hice la casa del niño. Era para eso. Y él estaba en Isagüe, ¿no? Y él estaba en Isagüe. La casa del niño estaba en Isagüe. Sí, en Isagüe. ¿Y tú recogías dinero? No, yo no recogí mi dinero. Yo recogí camiones que me mandaba Jordan Marks. Sí, pero tú los pedías y ellos te los mandaban. Yo fui allí a hablar. Hablar eso para los muchachos. Efectivamente. Yo fui a hablar para decirles a ellos la idea. La idea. Y les encantó, ¿no? Y como yo tenía un nombre, ya me había hecho un pequeño... No, ya no. Tú eres molero. Eso es muy importante. Si no, no puedes vender. Sí. Oye, y entonces, y te vendían, te mandaban los camiones llenos. Te mandaban los camiones. Jordan Marks, ¿quién más? Mencióname a alguien más. Jordan Marks, Saides, Sias. Vaya, todas las tiendas me mandaban. ¿Y lo hiciste por muchos años? ¿Tengo entendido? Sí, estuve nueve años haciendo esa labor. Wow. Y todos los niños de Cuba, no solamente, sino de... ¿De niños pobres de la comunidad? Niños pobres de la comunidad. Claro. Y eso se hizo en la calle 8 también. También. Cuando empezó la calle 8 a funcionar. Fue en el 87. En el 87 empezó la... Oye, y entonces, es una obra muy linda. Es más, cuando Cuba sea libre, hay que hacerte ciudadano a un horario de Cuba. Porque eso no lo hace todo el mundo que ayuda a la gente de uno, ¿ya no? ¿Cómo no? No, pues, oye, nada. Eso son sentimientos. Oye, imagínate, es que tú tienes un historial tan grande. Te retiraste prácticamente, ¿no? ¿En qué año fue? Chico, yo me retiré hace 10 años casi. 10 años más o menos. Pero acá rato canta, la gente te invita. Sí, ahora mismo estoy... El 24 cantante, yo no pude ir porque estaba aquí con los problemas del huracán tratando de resolver esto. Sí, me vas a reír porque nadie puede creer que yo soy colombiano. No, no, tú no hablas como colombiano. Y menos de Cali. Y menos de Cali. No, puede ser. Si eres de Barranquilla, güey eres, de Barranquilla es posible, pero... Entonces, el guillermo de Barranquilla me decía, por ejemplo, me decía, ¿cómo que de Colombia? ¿Tú eres de Colombia? Yo no estaba bien, tú naciste en Colombia, pero viniste por el maril. ¿Te hacía eso? No, no, no. Era un poco loco. Yo me hice con él casi tres años consecutivos todos los días. Y entonces, siempre tuve, ¿cómo se dice? La inspiración de mi país también. Siempre estuvo, porque he grabado. Lo has grabado, hiciste un CD, que estuvo muy bueno, de música dedicada a Colombia y a Cuba. Sí, se llama From Colombia with Love. Yo se la mandé a Jaime Jaramillo allá a Medellín, a ver qué me decía. No me he contestado todavía. Así es, ¿verdad? Sí. Y entonces... Hice un demo que hice ahí. Pero está bueno. La gente gustó. Oye, cuéntame, tú participaste en el Festival de las Américas, representando a quien revés. Yo canté en el Festival de las Américas. Sí, en el Festival de las Américas, representando a Colombia. Yo estuve en el... Estaba Olga Guillo, precisamente. Estaba Gloria Lazo. Tengo aquí a Olga Guillo. Gloria Lazo. Angélica María. Angélica María también. Representando a México. Chucho Álvarez. Y Chucho Álvarez a Cuba. Orlando Contreras también. Orlando Contreras. Y tú. Orlando Contreras. Guau. Qué elenco. ¿Y dónde fue ese festival? Eso fue aquí en Miami, en el Diner Key Auditorio. Oye, en el Diner Key Auditorio, que cuando cayó se llenaba. Aguantaba como 3 o 4 mil personas. No, 10 mil personas. ¿De verdad? Sí. Guau. Oye, bueno, vamos a ver uno de los clubes que no hemos mencionado. El SIG. El SIG. Estaba en Le Jum. En Le Jum. Y la 3. Y Flagge, ¿no? Bueno, y la 3. La 2 o la 3. La 2 o la 3, sí. Sí, aquí tengo... Sí, pero yo canté allí solamente... Poco, ¿no? Tuve mucho tiempo. Oye, en Vizcaya. En Vizcaya sí trabajé. ¿Dónde estaba Vizcaya? En Estaba Juancho ahora. En Casa Juancho, claro. Oye, no, nada más que estoy ahí, si te acuerdas, oye, el Ayesterán, tuviste en el Ayesterán cantando también. Ah, también, estuviste en el Ayesterán. Ahí fue el éxito, un éxito rotundo, precisamente, cuando me cita con las estrellas. Sí. Yo tenía un show fabuloso. Ahí se comía muy rico. Sí, aparte de comerse, yo tenía el show con las estrellas, donde pasaron, venían a verme todos los artistas que pasaban por Miami. Tanto, estamos hablando de otros países y los nacionales. Y entonces, yo toda la vida estaré emocionalmente agradecido, y se lo agradezco siempre a Gaspar, tu marejo, porque hice una labor que se la copié a él. Sí, pues las cosas buenas hay que copiarla. En el segmento, igual que tú, que tú sabes quién es... ¿A quién le tengo que copiar? Oye, Travelers Lounge, en la 36, ¿no? En la 36. Y 36, ¿qué? Eso se llenaba de Aromosa, ¿no? De Aromosa, sí, sí, efectivamente. Te extraño que tú no terminaste con una Aromosa. Los Cuatro Reyes se llamaban. Yo tenía un músico cubano. Sí. Cuando yo, esto había recién llegado, Daniel. Yo tenía un músico cubano que se llamaba Otilio Portal. Oh, imagina, el compositor de yo no vi, yo no vi, me lo dijo de él. ¿Tú sabes la historia de esa, no, de verdad? No, no, no. Ok, muy bueno. Y yo tuve, cuando yo hice eso, también eso fue un éxito. Otilio, yo lo vi tocar aquí, y hasta prácticamente que murió, fui al velorio de él cuando murió. No, no. Un gran, oye, Milano's Restaurant, ¿dónde estaba eso? Eso estaba en la 17 y la 20 del Nourdes. 17 avenida, y la 20, antes de llegar a la 20. Antes de llegar a la 20. Sí, claro, allí a mano izquierda. A mano izquierda. Ahí empezó Ñico Menvieda, los jóvenes de hierro. Óyeme, el Penthouse, bueno, ya hablamos del Penthouse. Bueno, el Penthouse, no, no hemos hablado del Penthouse. ¿No? El Penthouse fue un éxito. Oh, el Penthouse, sí, claro. Eso es en Miami Beach, también. En Miami Beach. Y tuve el honor, también, en la oportunidad, una noche que llegó el dueño de ahí, el millonario dueño del Porsche. Sí. El dueño de eso. Y entonces, una noche llegó y me dijo, ahí está el rey. Llego yo, pero si el rey eres tú. Me dice, no, Franz Sinatra. Oh. Llegó Franz Sinatra, llegó Sammy David Jr. y llegó Liza Minetti. Imagínate. Y entonces, inmediatamente, me dijo, pero ¿qué tú quieres? Me dice, yo cantaba. Había un trío de jazz, un cuarteto de jazz, un cuarteto de rock and roll y Sidney Reyes y su latín creyente. Y entonces, cuando me tocó el turno a mí, él me dijo, haz algo, salúdalo, tú sabes. Y yo tuve la, ¿cómo se dice? La valentía. La valentía. La valentía. Hice así y apagué todas las luces del lugar y dejé un héroe en la pista. Y le cante a Magüey en español, que cantó, que grabó Gloria Lazo. Oh, claro, claro. Un éxito fabuloso. Porque tú sabes que para los videntes y oyentes de este YouTube programa, esta historia se la hice yo a él. La melodía, la melodía es francesa. La melodía de Magüey. En español se llama, en francés es con la virtud. En español es como acostumbro. Como acostumbro. Y las dos primeras, la primera que cantó esa canción se llama Gloria Lazo. En español. En español y en francés. Y en francés. Entonces, cuando ella llegó a, ¿cómo se llama? Ella llegó a los Estados Unidos. Yo tuve el honor de oírla en el boomátrico. Todavía no la había grabado por la sinatra. Ya. Cuando el fan se llamaba a la boca, fue el Pau Blanca el que hizo. El que hizo la canción. Pero bueno, se le cante a francés. Y eso fue una locura. Salía hasta los periódicos. Y te mandó a llamar a la mesa, tengo entendido. Me mandó a llamar, no. Me mandó a invitar a desayunar. ¿Con él? Al hotel de Puntenblú, que él era el dueño. Claro. Él y siete italianos, millonarios. Y entonces me invitó a desayunar. Y me invitó a que yo le cantara otra vez. ¿Cuánta gente tú conoces que haya compartido con Fran Sinatra? Por eso que tú estás aquí. No porque eres un bobo, ni porque eres amigo mío, ni nada de eso. Oye, cuéntame. El Maxine. Oh my God. Eso estaba en la 8 con la... La 72. Estaba en la 73, 74. Sí, sí. ¿Cómo si el Centro Español estaba con el maestro Armando Mena? Armando Mena y Rafael Sorí. ¿Cómo no? Y precisamente el que tocaba el bajo era Freddy. Sí. Edi. ¿Rafael Sorí? Edi. ¿O Edi Romero? Edi Romero. Ah, sí, que lo vamos a entrevistar después. Sui Chateau. Sui Chateau. Estaba atrás de... Ahí va todo el mundo. Los casados, los solteros, todo el mundo. Allí era el lugar más exquisito, de verdad. Y más... Estaba muy acogedor, ¿eh? Sí, sí, sí. No, había un ambiente. Ahí se conquistaban hombres y mujeres. Sí. El Greco. El Greco. La... El Greco era una leyenda. Una leyenda. Eso estaba casi al frente del Versailles. Atrás de Copacabana. Atrás de Copacabana. Entró, por ejemplo... El Greco estuvo Vicentino... Estuvieron varios... Varios, ¿no? Estuvo Vicky Roy, una feria... No, ¿cómo no? Sí. La Rufino. Julio Rufino. Julio Rufino estuvo ahí también. La Frente de Rufino. Oye, en Copacabana, ¿dónde quedaba? Ah, bueno, eso está enfrente, claro. En Frente de Versailles. En Frente de Versailles también. Y el Estudio Café, ese no me acuerdo. ¿Cómo no? Está... Está Víctor Café. Oh, donde estaba Víctor Café, se llamaba Estudio Café. Estudio Café. Ah, no sabía eso. Sí, sí. Ah, no sabía eso. Mira que... Después le pusieron el Cascade, eso. El Estudio 79. Es un lugar colombiano, en la 79. ¿En la calle 79? En la 79. Guau, óyeme tú, qué interesante. Bueno, Víctor Café ya, tú cantaste en Víctor Café estando ya, Víctor. Víctor Café y canté con el Estudio Café. Con el Estudio Café también. Óyeme, guau, qué cosa más interesante. Sidney, tú tienes un historial que mucha gente no... Una de las razones de este programa es que la gente sepa el historial de todos ustedes. Porque la gente... Sidney Reyes, se acuerdan de Sidney Reyes, pero nadie sabe el trabajo que hizo Sidney Reyes, no solo en Colombia, pero aquí. Y llegaste a ser una figura cuando tú te... Todos estos músicos cubanos, que eran grandes ligas, asociarse contigo es que tú eras bueno. No que eras mediocre, porque ellos sí que no se asociaban con cualquiera. Ahora yo quiero tocarte algo también. Para mí, la música es una cosa en mi vida. Igual que para mí. Y entonces, toda la vida se la dediqué a la música. Yo no sé hacer otra cosa, yo sé hacer muchas cosas, pero se la dediqué completa. Y tuve el honor también. Yo tuve el deber y usar el talento cubano. Porque en la música hay que hablar... Cuando se habla de música hay que hablar de Cuba. Oye, todos los grandes... Todos los libros grandes de música cubana salen de Colombia. Una cosa inconcebible. Colombia está haciendo una producción ahora. Hace unos cuantos años para acá, por ejemplo, grabaron... ¿Lo de Celia lo hicieron en Colombia también? A Celia. Allá en Barranquilla. A Polo Montañezo. A Polo también. Han hecho... A Pita, a Celina y a todo el mundo. Pero eso no es Colombia entera, no es. Estamos hablando de Cali. Cali. La ciudad de Cali es donde están los Reyes de la Salsa, las orquestas, el Grupo Nietzsche. Y ahí es Álvaro León, ¿no? El Grupo Nietzsche. ¿Tú conoces a Álvaro León? No, no. Álvaro y al hermano. El hermano. El Grupo Nietzsche. El Grupo... Oye, esa gente son grandes. Oh my God. Yo tengo el doble CD de ellos aquí. Entonces cuando yo tuve... Cuando yo empecé a tener... Porque la orquesta... La desintegré, la orquesta que venía de Colombia. Sí. La desintegré porque empezaron a irse para Terza. A buscar trabajo, porque era muy grande. La banda mía era de ser músico. Y entonces mantener esa banda era... Bueno, hicimos así. Pero cuando yo usé el talento cubano, que siempre empezaron allá, que eran los grandes. Los grandes. Pepe Delgado, bueno, un monstruo. Sí. Yo estoy en el piano, él estuvo conmigo en varios lugares. Nacho, Quique Villalta, Facundo Rivera. Estamos hablando de muchas figuras que no están en el... Nacho. Mira, ahora que yo tengo discos de Nacho. Nacho es un maestro. Un maestro. Ah, y yo conocí al mejor trompetista del mundo. Que se llama... Lo llaman... Ferguson. Oh, Ferguson. Maynard Ferguson. Efectivamente. Bueno, pues yo tenía un cubano que se llamaba Medina. José Medina. Y él le ganó en una descarga que estuvimos en Nueva York a las 5 de la mañana, o sea, y tocando jazz. Maynard Ferguson. Y lo llevé a... Él era muy humilde, este... Medina. Sí, Medina. Pero ese muchacho tenía una trompeta de cobre, vieja de esas, pero ese muchacho tocaba una trompeta que no la oí. Yo nunca la había oído. Y entonces lo llevé conmigo, a mi grupo, fuimos a Nueva York, tocamos para unas fiestas privadas allá. De un momento a otro fuimos a oír la descarga de jazz, que imagínate, qué emoción, se reúne a las 5 de la mañana, hasta el otro día. Bueno, llegamos allí y tocó, por una petición mía, y se llevó en el sonido de la trompeta, se llevó a Pergusson. Pergusson puso una trompeta con la campana para arriba, y se le viró así a él cuando terminaron, después de estar una hora tocando, se viró y le dijo, déjenme hacerle este homenaje a un músico cubano y al mejor trompetista del mundo. Maynard Ferguson, que es lo más grande. Oye, déjame decirte que, oye, estamos llegando al final de la grabación, una hora completa, que se va a quedar en los archivos de Miami por séculos seculares, como parte de los ciento y pico de músicos que hemos grabado, ahí de grandes figuras, porque ahí no hay ningún libre, ahí si no en el grande liga no se le da la medalla, así que déjame decirte que gracias por estar con nosotros y nos vemos probablemente el domingo ya en el evento de Enrique Chía. Ahora yo quiero, perdón, un minutito, darle las gracias a todos, a todos los cubanos que estuvieron aquí, que me ayudaron, gracias a todas las personas que me conocen, colombianos, gracias, que soy feliz y me voy a morir feliz porque me llevaron a la... No, no, y es que estás completamente realizado, definitivamente la música está completamente realizada. Y ahora con la mujer que tienes venezolana, eso te balancea completamente. No, no, no. Porque... No, ahora estoy más feliz todavía. Así que gracias a ella también por estar con nosotros. Y Sidney, bueno, ya tú sabes, se te quiere mucho y gracias por la medalla que me diste, que me presentaste de Gaspar Pumarejo, un honor para mí. Usted se merece esa medalla más de la... Oye. Como te lo dije, eres el segundo productor que yo he conocido de verdad, y esto lo digo de corazón, y con el amor a la música, eres único. Me gusta movilizar a la gente. Que Dios te bendiga. Gracias a ti. Bueno, bye bye. Sigue, sigue. Mujer, por tu proceder, eso merece tu linda, mujer, por tu proceder. Ey, yo me voy. Ahora está, haz lo de lo tuyo que te gusta así. Júrate que nos quedan dos minutos nada más. Mujer, por tu proceder. Mujer, por tu proceder. Mujer, por tu proceder. Mujer, por tu proceder. No sé qué le encuentre con el desagüe, señor, me mienta en un chico sube. No, 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 oiga mi socio, oiga mi rumbita, me voy acá, man, cago. Le estoy lamentando el amor y el amor que yo le digo a este buquín. ¡Gracias por ver el video!